Amo 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 No soy una muñeca Que llevas por donde quieras Soy yo quien tiene el timón Aunque tu creas que lo que mandas soy yo Crees todo lo que digo Digo que te quiero y finjo crédulo Ah, ah Puedes poseer mi cuerpo Pero no mis sentimientos, credulo Ah, ah Amar porque si sin amar Es el juego que voy a jugar Puedo ser un volcán de pasión tropical Siempre de ficción No soy una muñeca Que si soy luego se deja Perdida en cualquier rincón No te engañes que lo Así no soy yo No soy una muñeca Que llevas por donde quieras Soy yo Soy quien tiene el timón Aunque tu creas que lo ¿Qué mandas soy yo? No soy una muñeca, que si eso luego se deja Perdida en cualquier ritmo, no te calles que no